qué tal cómo estás bienvenido hoy es la entrega número 27 de la psicología del éxito una una compilación un resumen dejando lo más poderoso de el texto del mismo nombre psicología del éxito del coach mario luna hoy después de entrega 27 soy marco vidal y estás en master vidal en youtube ocasionalmente también se queda puesto como link esta charla en el en el muro de facebook de marco vidal contreras nos quedamos la anterior dándote la información de que es un locus de control interno es dejar a grandes rasgos es poner el control es que el control creo que para nosotros en nuestra cultura mexicana tiene que ver muchísimo como justo con una manipulación de un evento con una situación de revisión quizá más en el sentido filosófico de del control de la cárcel del control social pero eso tiene que ver con una estructura psicosocial con la cual hemos trabajado una estructura cultural me parece a mí que desde la cultura del autor el control tiene que ver con el mecanismo entonces no hay ahí una imposición ni hay un asunto de demostración de poder el control implica pues yo controlo el acelerador del automóvil y de esa manera en el control del acelerador del automóvil está la respuesta de las revoluciones de las llantas por ponerte sé que pasan muchos muchos mecanismos pero por ponerte un ejemplo sencillo donde no hay necesariamente que el acelerador aplasta aunque lo hace de una manera moral de una manera ontológica a las llantas es parte del mecanismo de la reproducción de las revoluciones y por lo tanto del avance de la máquina eso esas esa situación mecánica es la que quiero compartir revisemos la por ahí el locus de control interno es el adueñarme sin duda sí evidentemente de el manejo relativamente mecánico de mi interioridad de mis metas de los procesos que me llevarán a colocarme en donde debe estar mi vida según mis propias determinaciones ok locus de control interno si no dependes de ti si no depende de ti no existe tanto el locus de control interno evidentemente como cualquier posibilidad si yo dejo en las relaciones de pareja esto es verdaderamente brutal y espantoso porque estoy esperando que la otra persona me haga feliz si mi felicidad mi alegría mi situación de contento en la relación depende de lo que el otro hace dice piensa o no hace o no dice o no piensa estoy jodido mi locus de control está puesto en el otro y me hago dependiente y víctima si mi compromiso de salir a correr en las mañanas depende del clima también estoy frito y me estaré colocando como víctima establezco el locus de control en mí si no depende de ti no existe no te ayuda no potencia un ganador dice nuestro coach es como un pájaro el pájaro nuestra este es muy bonito el pájaro no extrae su confianza de la rama en que se posa la obtiene de sus propias alas no llega confiado y dice este árbol me sostiene y entonces me soporta si la rama no lo soportará y se vence sus alas son las que lo van a mantener a salvo está dentro de él mismo tú has de ser igual que ese pájaro como lo logró desarrollando un locus de control interno por ese sentido es capaz de arriesgarse a reposar en cualquier rama porque no depende de la base de la rama sino de sus propias alas la clave que tu confianza nazca de algo que dependa de ti y no de factores o personas externas como el pájaro ya lo expliqué sus alas le permiten sentirse dueño de su destino aunque se posee una precaria ramita está clarísimo la cuestión es cuáles van a ser tus alas ese es el punto tus fortalezas las que te van a mantener en flote a trasladarte a volar etcétera subir de qué va a depender qué va a hacer que sean una causa y no un efecto en el océano de la vida que va a impedir que te sientas como una botella a la deriva entre las olas que va a convertirte en un capitán al mando de su barco cuál prefieres que navegue tu esencia como una botella extraviada en el mar a donde la lleve el oleaje o puesto como capitán al mando y el destino de tu barco dependerá de ti justamente o sea cómo vas a convertirte a ti y no a agentes externos en el dueño de tu destino el primero y principal de los caminos es el camino del amor propio el de enamorarte menos de lo que tienes y lo que otros te dan aunque sea lo que hace la mayoría de la gente no te dejes ir por el común de lo que establecen las otras personas enamórate mucho menos de lo que tienes y de lo que los otros reciben aunque la lógica sea esa aunque lo común sea eso alguien decía de pronto si en un afán de locura alguien dijera que empezáramos a comer caca de pájaro y 100 millones de personas comen caca de pájaro eso no implica que 100 millones de personas estén haciendo algo saludable o que tengan razón cuanto en lugar de ello enamórate cada día más de lo que haces y de lo que creas y recuerda ahí es donde donde bueno me gusta como como meterme al texto enamórate cada día más de lo que haces y de lo que creas lo que haces depende de lo que creas y depende también de tus creencias te diría incluso enamórate de quién eres descúbrelo ama esa posibilidad y las otras dos vienen como consecuencia de ese primer motor y de los recursos internos que desarrollas enamórate de esos procesos cuanto más avances en esta senda más desarrollarás tu locus de control interno y más evitarás la epidemia del locus del control externo el jefe las dependencias las becas en el caso de nuestra querida comunidad artística los teatros mi pareja las calificaciones las certificaciones etcétera etcétera no digo que no juegues el sistema que no participes del día lo trabajamos en el juego interior y en el juego exterior pero en ese sistema de todas maneras elabora tu propio juego para que en ese juego seas el triunfador y ese juego y esa elaboración de ese juego van a estar en el locus interno ok quieres aumentar tu autoestima en cinco días fácil planteate el lunes una meta realista pero ambiciosa para el viernes plantea algo desde el lunes y di ok el viernes llego a esta meta que sea ambicioso y realista no evidentemente digo no sé no te conozco pero yo no podría decir voy a ganar un millón de dólares para el próximo viernes es absolutamente no lo no lo no me lo creo de hecho hay algunos textos que manejan que desde el punto en el que no te lo crees no es porque la vida no te lo pudiera dar o porque no sea posible sino desde que no te lo crees es imposible entonces que algo tenga más fe en ti que tú mismo dejar de fumar hacer 40 minutos de cardio todos los días dedicarme media hora diaria a formarte sobre un tema concreto o desarrollar ese proyecto que llevas tanto tiempo posponiendo eso puede empezar a ser cualquiera de estas o la que tú decidas durante cinco días de lunes al viernes media hora al día para ligarme a amarga pone aquí uno de los ejemplos donde los personajes estos metiches que participan en el texto uno de ellos dice voy a dedicar media hora al día para ligarme a margarita y la pregunta le preguntan eso qué clase de locus de control te va a hacer desarrollar interno o externo ligarte a margarita ya el proceso de del sí o el no de margarita sobre todo del sí para ligarte la depende de margarita no de ti entonces ese locus no nos funciona es externo exacto porque no depende de ti no intentes enamorar a una persona en concreto en lugar de ello desarrolla cualidades que atraen al tipo de pareja que te gusta trabaja en ti mismo para que la pareja o el tipo de persona que pareja que de pareja que deseas se acerque si quieres alguien alegre espiritual tranquila y innovadora seria formal de carácter lo que tú elijas eso que va a traer esas cualidades que tenga esa persona eso es lo que hay que desarrollar y eso depende de nosotros puesto que lo vamos a colocar en el locus interno y puedo hacer eso en una semana no sé pero puedes empezar a desarrollar alguna de esas situaciones de atracción con respecto a esa persona que pretendes que llegue a tu vida y cómo voy a conseguir así gustarle a margarita vas a conseguir aumentar tu confianza cuando trates con ella si llegó mejor preparado otra vez no sé si le voy a gustar porque ese locus de control está afuera está puesto en ella lo que sí es que voy a generar mucho más confianza para que lo que yo ofrezca sea más atractivo o incluso si no gusta yo me quedo con mi estima me quedo con mi propio valor no desgastado se queda integrado en mí es muy probable incluso que eso pasa muchas ocasiones particularmente en las relaciones de pareja sin que nos rebase el ego que de pronto te des cuenta que la persona que quieres atraer incluso es menor que tus expectativas o tus situaciones reales que está por debajo de lo que tú estás ya siendo capaz de generar eso es bien bonito es bien interesante porque de pronto dices ay cabrón pues quería solo por poner este ejemplo básico quería una chica de promedio de 8 y resulta que estoy desarrollando de tal manera mis capacidades y mis cualidades que empiezo a atraer personas de 9.5 y entonces me doy cuenta que la de 8 ya no es suficiente sé que suena muy radical solo como ejemplo del mecanismo no estoy hablando en realidad de personas no tengo a nadie en concreto pensando en alguien en concreto en ese sentido piénsalo si cada día desarrollas un poco más una cualidad que te hace más atractivo ante esa clase de personas no aumentará tu sensación de control sobre tu destino evidentemente que sí y si pese a todo no logras gustar a esa persona lo que yo te decía es probable que las cualidades que estás desarrollando te sirvan para atraer a otras personas a tu vida quizá alguien que te acabe hechizando aún más justo lo que te dije lo importante es que no vas a invertir en ella sino en ti no trabajas para atraerla a ella trabajas para hacerte atractivo tú eso es lo verdadero lo verdaderamente importante recuerda bueno atención con lo anterior no te vayas básicamente por los resultados si en este momento estás solo si piensas que no te estás ligando a nadie tranquilo estás en un proceso no pensaría que el jugo de naranja se hace con naranjas con naranjas maduras si estás todavía en la etapa de las ramitas si tu árbol no acaba de crecer si todavía no estás en tiempo de dar frutos no te castigues mantente trabajando en eso para que un día generes atractivas naranjas recuerda un ganador siempre pone el peso de sus emociones en cosas que dependen de él no sobre las que no puede ejercer control alguno no donde no maneja el mecanismo no donde no depende de mí en lugar de apostarlo todo a una empresa dedícate a convertirte en la clase de persona que es imprescindible en ese tipo de trabajo eso está bien bonito requiere mucho esfuerzo pero sabes creo que incluso más que esfuerzo requiere una fe en ti que te vuelvas imprescindible que sepas que las cosas en esa oficina en tu trabajo en el mecanismo que establezcas en tus relaciones particulares sin ti no funcionan sin ti no avanzan eres imprescindible para eso o si crees que ya lo eres entonces ahora hay que trabajar en darte a conocer a todos tus posibles empleadores no solo a una empresa extiende tus panoramas a veces solo una empresa se dedica a lo que tú quieres dedicarte pues entonces quizá esa empresa necesite un poco de sana competencia eso está bien bonito me hizo pensar en una amiga que quería trabajar en Chanel no recuerdo bien si la querida Paula quería trabajar si hiciera en Chanel espero que sí quería trabajar incluso tenía muy claro el puesto que quería pero claro ese puesto para el momento en que ella lo definía pues ya estaba ocupado y además a nivel incluso mundial pues seguramente había muchas situaciones que querrían o muchas mujeres o hombres que querrían estar en esa posición si trabaja por este asunto es probable que no sea que no esté diseñada ella para ese puesto si se empeña sin duda lo va a lograr pero qué tal entonces si crea otra línea a partir de eso si le hace una hermosa y sana competencia a Chanel imagínate el nivel con el de mérito de meta que se está planteando ¿por qué no? la verdad es que suena interesantísimo ¿y por qué no tú? ¿entiendes la idea verdad? alimentar un locus de control interno no solo se basa en adoptar una actitud que te proporciona esa sensación subjetiva de control consiste también en desarrollar estrategias que te ofrecen un mayor control real sobre tu destino, sobre tu propia existencia, sobre tu vida grábate esto a fuego la psicología del éxito bebe siempre de estrategias de éxito no de quejas, no de sumatorias negativas no de batallas en otras palabras, desarrollar un locus de control interno sirve para reforzar la estrategia óptima jamás para reemplazarla no es un cambio de necedad no es un cambio de egoísmo se... pues literalmente te diría se integra a ese plan y lo enriquece a lo largo de estas páginas descubrirás muchas estrategias ganadoras como la de hacer tu éxito inevitable idea que desarrollaremos mejor en la ley de los promedios ya vendrá incluso si cuentas con la mejor estrategia para obtener resultados sin un locus de control interno no vas a durar ni un asalto en el juego de la vida evidentemente puedes tener la mejor estrategia pero si no depende de ti si tengo el mejor plan para que el equipo gane pero no me dejan entrar al vestidor no trabajo con ellos no puedo explicarlo no va a servir absolutamente de nada recuerdas lo que le pasó a Clara su estrategia de ir al gimnasio no era mala de hecho le estaba funcionando sin embargo al compararse con Julia contaminó su propósito estas dos chicas que se unieron para bajar de peso pero ante la perspectiva ante el filtro perdedor de una de ellas terminó peor sin darse cuenta empezó a alimentar un locus de control externo claro, se siguió fijando en las metas y en los galanes que alcanzaba Julia no en su propio proceso y eso fue en última instancia lo que le hizo tirar la toalla y como te decía terminar peor ¿por qué te enseñamos a competir para superarte? porque así refuerzas un locus de control interno cuando haces algo para descubrir hasta dónde puedes llegar no te estás dando más poder que si lo haces para superar a otros claro, porque el proceso y el trabajo y el esfuerzo y los frutos se quedan aquí no quedan afuera no se desgastan en la competencia con los otros el locus de control interno te hace más resiliente así de simple la resiliencia es la capacidad para sobreponerte a los contratiempos que se te presenten ahí te recomiendo ya lo he hecho en otras entregas tenemos aquí material de Amar sin dolor de Virginia Blanes o de Liz Bourbeau las heridas infantiles en la infancia si hay procesos muy escondidos muy guardados que están restando venga, pues hay que ir a trabajarlos y alguien con un locus de control interno tiene por definición mayor resiliencia que una persona con un locus de control externo la razón no depende tanto de las circunstancias seguido me pasa le trabajo mucho en esa situación que despierto en las mañanas con la sensación de cansancio físico un poco tronado me acaba de pasar hace un par de días alguien de mi vida en el pasado todavía tuvo un reclamo de hace muchísimo tiempo y me sentí sacudido bueno, pues no sabes de qué manera me ha ayudado bueno, si sabes por supuesto de qué manera me ha ayudado este ejercicio procesarlo porque enseguida incluso anoté las frases de esta persona lo que me estaba reclamando y después entendí que ese mismo reclamo en donde me dolía y que no iba a depender ni mis acciones ni mi estado mental ni mis emociones a partir de lo que ella me había dicho independientemente incluso de la verdad que pudieran guardar algunas de sus impresiones sin duda algunas de las impresiones son reales y son maravillosa información fueron maravillosa información para mí entonces me estaba haciendo un beneficio por más relativamente cruel que yo pensara que fue su manera de decírmelo quitando esa basura mental pasándola por el filtro del ganador me quedé con la esencia y me alimentó de una manera sana, poderosa me permitió otras determinaciones y sobre todo el punto es que se queda en el locus de control interno yo manejo mi actitud manejo mi estado manejo mi futuro mi presente con miras a un futuro a partir de mis determinaciones no de las opiniones en esta situación de esta persona la razón no depende tanto de las circunstancias te hablamos de cosas muy reales cosas que probablemente experimentarás hoy mismo como mi propio caso que te comparto por ejemplo ¿cuántas veces una persona o situación te ha hecho sentir mal porque no responde como a ti te gustaría lo que te estoy diciendo en las próximas 24 horas es probable que alguien te decepcione o te haga sentir poca cosa te ofenda etcétera pero a menos que te agreda físicamente o te perjudique de una forma tangible no tiene más poder sobre ti que el que tú le des si esta persona me golpea y entonces me fractura la nariz bueno pues la evidencia aquí estará pero todo lo demás fue por más de que insisto que haya dicho su opinión es a dónde dónde coloco yo esa opinión si la coloco como un elemento importante en mi vida y me castigo me aplasta renace mis rencores respondo de una manera violenta o posiblemente todos los contrarios todos los positivos a partir de esa situación es porque estoy esa misma situación la coloqué en mi locus de control cuanto más intenso interno perdón sea tu locus de control más evidente te resultará esto al apostar tus emociones sobre lo que tú haces y no sobre lo que otros hacen piensas que te hacen o cómo responden tienes un control superior sobre ellas y cuanto más gestiones tus emociones más dueño serás de tus acciones no me puedo alargar tanto pero pero intercambiemos información no tengo tema este con que me hagas preguntas te mandaré una bibliografía o te contestaré anótame aquí en youtube tus comentarios déjame tu teléfono vamos a ponerse en contacto para hacerte una referencia a la a la diferencia entre gestiones emocionales o control de las emociones es hay una diferencia seguramente ya he trabajado en otros textos pero pero no para no detenernos demasiado aquí pero hay una hay una diferencia entonces búscalo incluso en Google así que es la gestión de las emociones y que es el control o el dominio de las emociones y son conceptos el gestionar es un concepto mucho más dinámico es un contexto es una situación mucho más dinámica que te va a permitir fluir de manera mucho más sencilla también dice pon que decides llevar la iniciativa con esa persona que te atrae y ella no responde como te gustaría te vas a acercar a la chica a la mujer al hombre que te está moviendo sacudiendo el tapete ¿cómo vas a juzgarte si ella no responde como yo deseo? por lo que tú has hecho o por cómo reacciona esa persona este es interesantísimo si te juzgas por lo que tú haces te sentirás orgulloso de haberte atrevido a dar el paso y salir de tu zona de confort me atreví a hablarle le dije que guapo estaba le pedí su teléfono la invité a salir y rompí con esa inercia de quietud que me dominaba si te juzgas por cómo responde ella o él te sentirás rechazado no tiene sentido la pura lógica nos lleva a establecer ese filtro de ganador en este ejemplo un locus de control interno te lleva a sentirte más valioso y uno externo menos valioso en otras palabras lo que experimentas al recorrer un camino influirá enormemente sobre cuánto tiempo te mantienes en él y cuán bien lo reconoces esto está bien bonito yo bueno hasta la fecha estuve tan enamorado de la carrera que estudié de actuación que ocasionalmente cuando bueno mi escuela ya no está en ese ya no está organizacionalmente aunque el edificio continúa en los teatros de la unidad del bosque pues cuando voy a esos teatros no sabes de qué manera tan maravillosa disfruto el traslado siempre me genera una especie de nostalgia digo especie porque no es de nostalgia pero disfruto muchísimo salir del metro auditorio y caminar a los teatros de la zona donde yo estudié me genera esa situación pues es mi camino favorito en la vida me fascinaba tanto ir a esa facultad a esa escuela lo viví de una manera tan enamorado todo el tiempo de mi carrera que ocasionalmente cuando voy a ensayos a trabajo o cuando voy a ver una obra lo revivo me potencia de nuevo el asunto del camino de lo que experimenté de todo el cúmulo de emociones que viví bueno pues ese es físicamente te lo pongo un ejemplo físico pero lo mismo sucede con tus hijos con tu relación de pareja en tu trabajo etcétera etcétera ese camino que has recorrido lo que te estás diciendo cada traslado del metro a eso era de que viene esta clase preparé venía memorizando voy a ver temprano a mi compañero ojalá que la escena nos salga bien ojalá que mi exposición sobre el tema funcione estudié muchísimo leí el texto me lo memoricé fue maravilloso jamás pasé por ahí derrotado ni lo haré nunca por eso al escoger un camino ganador no te interesa buscar formas de que de que recorrerlo mucho tiempo y bien te resulte gratificante pues un locus de control interno es una de las herramientas más poderosas con las que cuentas para lograrlo lo que me voy diciendo a mi mismo y donde pongo las circunstancias exteriores y como las manejo para ilustrarlo retomamos el ejemplo anterior si llevar la iniciativa con esa persona que te rechaza se hace sentirte te hace sentir menos valioso vas a ser más o menos propenso a hacerlo en el futuro te va a dar confianza o te la va a quitar moraleja muy sencilla lo vas a hacer menos y peor si pienso si me rechazó esta mujer pues la siguiente porque no habría de hacerlo y la siguiente y la siguiente voy a debilitar esa posibilidad si en cambio al dar el paso te sientes más valioso porque tienes un locus de control muy interno el mero hecho de intentarlo resultará gratificante y en lugar de perder autoestima esta aumentará con cada rechazo pues claro porque se volverá un reto sin duda al basar tu noción de cuánto vales en lo que te haces y no en cómo reacciona la otra persona con cada intento te gustará más quedarás más satisfecho contigo está bien bonito algo que a la larga no solo te hará más proclive a tomar acción sino también más carismático y sexy cuando lo hagas te irás perfeccionando en el proceso por eso también aquí lo manejamos en las entregas del manual del guerrero de la luz dice que el arquero que falla más también es el que aprende más porque es el que está en contacto todo el tiempo con su proceso de tirar es el que se enamora de jalar la flecha de la mira de colocarla es el que empieza a dialogar con sus herramientas de trabajo es probable que si hoy voy a entrenar soy arquero y voy a entrenar y mi primer tiro pega en la diana central pega justo donde debería a lo mejor ese día me retiro y ya no practico ok te va a ayudar a tener más éxito en el juego de la vida en todo lo que te propongas supón que escribes un libro compones una canción diseñas un mueble o un aparato trabajas en tu propio cuerpo etc cultivas dicho proyecto con fe riegas tu semilla y poco a poco empiezas a ver resultados llega un momento en el que esa semilla comienza a germinar contemplas ese cuerpo trabajado en el espejo ojeas ese libro escuchas esa canción manipulas tu invento revisas tu proyecto y cada vez que contemplas el fruto de tu esfuerzo te provoca una sonrisa de satisfacción está padrísimo imagina que lo que estás creando te excita hasta tal punto de ponerte la carne de gallina cada logro cada escena que sale bien cada texto donde lo muevas donde trabajes donde lo desarrolles la situación la carga emocional te va a colocar de una manera maravillosa vas a terminar de trabajar super arriba no nada de ayer me voy a mi casa a lo mejor hasta ten cuidado pues porque vas a estar tan empoderado que también aprende a tener descanso ahora pongamos que después lo muestras a la gente y esta responde con críticas o de manera desapasionada cuál será tu respuesta emocional si eres mentalmente débil y en tu vida predomina el locus de control externo experimentarás un bajonazo si en cambio has fortalecido tu locus de control interno puede que no des saltos de alegría al ver las reacciones de la gente pero tampoco perderás la fe en el valor de tu obra ni el entusiasmo que te provoca quizás reaccionan así porque te has adelantado a tu tiempo puede que no estén preparados para valorarlo o que los o que los haga sentirse incómodos al mostrarles hasta dónde se puede llegar tomando el camino que ellos han rechazado si sacas extraordinarias calificaciones si la obra de teatro no por neurótica y por intelectualoide sino de veras está por encima de tu público si eres el mejor jugador de tu deporte etcétera etcétera o puede que se trate de la vieja envidia de siempre en ese sentido que más da en este punto tu locus de control puede decantar la balanza de tus futuras acciones de un lado hacia otro puede decidir tu destino esto es muy importante aplastarte y preguntarte para qué y entonces ya no seguir o potenciarte sabes cuántos genios ha habido a lo largo de la historia que han creado o concebido algo a lo que la mayoría no dio crédito donde al principio no les creyeron y cuántas teorías científicas que han supuesto una revolución para la humanidad fueron despreciadas en su momento fueron ignoradas en otras palabras qué es lo que hace avanzar al mundo pues los hombres y mujeres con un poderoso locus de control interno tanto que no se vencieron aquellos que se atreven a abrazar sus propias creencias valores y actitudes aún cuando esto suponga que el mundo les dé la espalda que no crean en ellos que no tengan fe ahora nos reímos de quienes se reían de Darwin y su teoría de la evolución o de quienes se mofaron de la propuesta del Big Bang la cuestión es qué verdades nos están tomando seriamente ahora quién te dice que los mensajes de este libro no serán más apreciados dentro de unos años que ahora estas cápsulas pero va a hacer eso pero eso va eso a hacer que su autor deje de apostar por él piénsalo en tu propia existencia con tus creencias y con tus metas cómo sabes que esa idea tuya a la que nadie presta atención no será la próxima gran idea que nos haga dar el siguiente paso gigante Giordano Bruno Giordano Bruno fue un enorme filósofo de la zona italiana porque me parece que todavía la Italia no estaba conformada un hombre del renacimiento y sabes que por sus opiniones sobre todo religiosas él se sostuvo en sus posiciones en su posición religiosa y murió quemado en la hoguera por la por determinaciones de la iglesia nuestra opinión es no dejarte quemar que no te dejes quemar por una idea que hace necesariamente el más ganador no queremos un mártir a veces tu entorno simplemente no está preparado para lo que tú tienes que ofrecerle si dárselo crees que va a llevarte a la hoguera como al buen Giordano Bruno entonces tanto de manera literal como metafóricamente sé sabio ten una pequeña pausa aguarda explora más opciones obligado a callar te parece que estás en ese punto de mejor me tengo que aguantar calla pero no como los cobardes sino como los inteligentes que esperan el momento para propiciar el cambio también puedes te recomiendo que vayas a la lectura de de la obra de Bertolt Brecht se me escapa el nombre que es sobre Copérnico creo que se llama Copérnico Galileo no Copérnico Copérnico o Galileo Galilei perdóname Galileo Galilei se llama la obra de Bertolt Brecht donde bueno el proceso hay una frase incluso muy conocida de esa obra que dice y sin embargo se mueve también lo condenaron a la hoguera si no se arrepentía el cuate dijo está bien está bien no me voy a meter en problemas ok no es cierto lo que yo digo y en lo cortito de todas maneras agregó y el tipo dijo y sin embargo se mueve el hecho de que yo diga que no no implica que el mecanismo del espacio se haya detenido entonces venga entiendes callarte una idea para salvar tu pellejo ante una mayoría hostil no es de gusanos lo que si es de gusanos es cambiar dicha idea para satisfacer a la mayoría entregarte prostituirte una cosa es adaptarte a una corriente equivocada pero poderosa y otra dejar que dicha corriente reemplace tu pensamiento empezar a ceder con respecto a lo que dicen a lo que piden a lo que quieren los demás y ni siquiera hace falta remontarse muy atrás toma a Peter Schiff por ejemplo fue el primer hombre en denunciar la burbuja económica Peter Schiff en 2006 predijo la crisis que tendría lugar dos años más tarde los mayores expertos del mundo se rieron en su cara pero él siguió confiando más en su propio criterio que en la moda no dijo las mayores eminencias del mundo se ríen de mi pronóstico debo de estar como una cabra debo estar loco si los expertos dicen que no se basó en su propio criterio y entendió que a veces tú puedes tener razón y que todo el mundo puede estar equivocado no es eso contar con un locus de control interno y no son esa clase de individuos los que precisamente nos hacen avanzar a todos Peter Schiff vaticinó el chaparrón económico y advirtió a la gente cuando los gurúes económicos nos preparaban para más sol para más sequía cuando trates de desarrollar un locus de control interno no nos vengas con que no has oído la voz del todopoderoso animándote tanto si eres ateo como un firme creyente no queremos excusas si necesitas a Dios para darle sentido a tu filosofía a tu meta no tienes una filosofía tienes otra religión alimentar un locus de control interno no va a tener no va a tener razón o no no se trata de que tus criterios valores emociones se adapten más que los del resto de los mortales a la realidad acéptalo un locus de control interno no te blinda no te protege del error te puedes equivocar como el que más por eso tampoco significa no atender a razones si estas te resultan convincentes a ti si yo ahorita con mi 1.76 de estatura y mis 50 años decidiera que voy a jugar en la NBA básquetbol sería una estupidez sería un idiote entonces mejor si hago caso a quien me diga Marquito quédate haciendo tus charlas vete a tus ensayos por eso tampoco significa no atender a razones si estas te resultan convincentes a ti mantener tu opinión a toda costa cuando la evidencia te demuestra que estas equivocado mucho cuidado con eso yo mismo vengo de una charla donde acepté donde me dijo una maravillosa amiga Marco no te parece que estas repitiendo el proceso de tus novias que estas que traes el letrero solicitando el mismo tipo de mujeres y evidentemente pues no es nada agradable pero dado los resultados dije sin duda si parece que traigo un letrero que dice se solicita tan 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 sin duda alguna entonces no se trata de evitar se trata de ser consciente de esos procesos y de otorgarles calidad es probable que incluso acepte una chica acepte una mujer con esas mismas circunstancias pero entonces hay que trabajar lo que sucede es que estoy pensando en que la pura buena voluntad va a generar esos cambios tanto ella como en mi y las relaciones terminan rompiéndose vean dejo justo el locus de control de mi relación fuera de mi alimentar un locus de control interno ya está dice ni mantener tu opinión a toda costa cuando la evidencia te demuestra que estás equivocado no eso no va por ahí eso sería anteponer tu ego a tu propio interés y el locus de control interno no va de eso va de emanciparte de liberarte emocionalmente de adquirir un mayor poder sobre tus emociones y por lo tanto también sobre tus acciones y en última instancia tu destino y tu felicidad es importantísimo a medida que lo desarrolles las decisiones que tomes irán cada vez más enfocadas a satisfacerte a ti y no a satisfacer a otros dejarás de ser un pelele emocional no te desviará tanto no te desviarás tanto de tu camino para complacer e impresionar a otros a su vez eso se traducirá en que lograrás mucho más y llegarás más lejos maravilloso muy bonito cuando no te tienen agarrado por los genitales dice uno de los personajes ¿qué pasa si tu meta es pasar unos exámenes? ahí estás totalmente a la merced de un resultado externo ok y no hay un locus de control interno que valga ¿verdad? y si presentas el examen y sacarás lo que sacarás pues no evidentemente ahí no hay manera frente al examen como tal ¿qué es lo que haría un ganador en semejante situación? aplicar el filtro ganador de esta forma tomando el control sobre su interpretación de la situación en donde tú pones tu atención y que haces tú al respecto refuerzas tu locus de control interno la circunstancia es esa como esa información y esa circunstancia y esa situación se vuelve un elemento que me dé información para controlarla desde mi interioridad desde mi locus de control interno tanto a corto como a largo plazo para eso te sugerimos la legendaria técnica del garbanzo se trata de una técnica muy simple y práctica con ligeros ajustes aplicable a multitud de casos es una de nuestras favoritas porque nos permite explotar varios de los principios que aprenderás en este libro de forma simultánea entre ellos nos ayuda a desarrollar un mayor locus de control interno casi desde el principio escoge un bote vacío te la voy explicando aquí puedes y vale que le hagas pausas a tu a tu video con tal de ir haciéndolo este primer de cuentas no es más que un mecanismo el proceso es interior escoge un bote vacío y dibuja una línea a la altura que consideres más potenciadora es decir tanto si lo voy a hacer de abajo hacia arriba yo lo voy a trabajar de otra manera pero entonces voy a poner ahorita te lo voy a poner pongo una línea aquí por ejemplo y dice escribe encima escribe con un rotulador indeleble con un plumón o sobre una etiqueta a por ejemplo el ejército me ama b que sería de la policía sin mi c esos cabronazos de niños me necesitan d el rey de los incendios lo que sea que te arranque una sonrisa y tenga que ver con la oposición con el examen para el que te estás preparando es decir debe haber una especie de premio que me ponga bien que me motive entonces cada vez estoy más guapo esta es la simulación de mi esfuerzo con respecto al examen que voy a presentar echa dice el coach echa un garbanzo en el bote cada vez que le dediques media hora o cierto número de preguntas completadas entonces tengo un examen lo voy a preparar y me voy a poner a estudiar las tres primeras preguntas de matemáticas entonces elaboro me pongo a trabajar mis tres preguntas de matemáticas y una vez que las sé una vez que las domino una vez que las memoricé lo que el proceso te hayas te hayas dispuesto una de mis plumas va a este bote cae la primera pluma y cuando cae reviso la etiqueta que dice Marco eres un chingón y el examen te hacen los mandados y etcétera en la tarde doy una segunda revisión repaso mi temario de la mañana y avanzo sobre las otras tres paz y vuelvo a leer Marco eres un chingón y el examen en la noche cambio a biología y establezco el mismo esfuerzo tres preguntas tres respuestas memorizo un dibujo lo que quiera y vuelvo a poner este proceso y vuelvo a leerlo evidentemente digo no me voy no lo voy a hacer uno por uno bueno voy a cambiarlo para no en fin si lo haré hasta que entonces todo el proceso va a estar un momento va a ocurrir un momento en el que el proceso esté de esta manera esta es la preparación tanto si puse garbanzos o canicas o piedritas o lo que ustedes quieran fíjense como inició vacío en mi primer esfuerzo pero para la planeación que estoy generando esta es la preparación de mi examen aquí está una evidencia directa de mi esfuerzo aquí está cada una de estas plumas en este bote primero vacío y ahora lleno será justo lo que me empodere échame el pinche examen miren donde estoy empecé así y ahorita estoy terminando así por ahí va este asunto que el coach le llamó ahorita te lo digo la legendaria técnica del garbanzo bueno yo la voy a aplicar con mis plumas obrando de esta manera le quitas importancia al resultado del examen y se lo devuelves al proceso ven el examen solo es el medio que me va a permitir si el proceso reconocer si el proceso se cumplió si me presento al examen vacío incluso ya sé el resultado si al examen me presento así pues voy a temer si me presento así ay bueno pero que sucede si me presento lleno no hay espacio el examen dicen los españoles me la sudará me la suda y entonces logras algo de suma importancia desear el paso intermedio con la misma pasión que la meta final cada frase cada pluma que pongo ahí una moneda de cinco pesos y al final me compro un libro un café invito a salir a alguien será motivante el proceso me gustará acuérdate que hace un momento hablamos de generar que el camino sea excitante sea poderoso acercarme cada tarde a mi escuela me generaba una actitud emocional maravillosa esto que te recordaremos de nuevo en gana primero lucha después tiene un peso estratégico demoledor pues acaso la mayoría de nosotros no es adicta a la gratificación instantánea ya lo vimos también en comer chatarra bueno pues aquí está la gratificación cada pregunta memorizada cada pregunta contestada cada proceso estudiado un premio y si esta solo viene del resultado y dicho resultado y dicho resultado está lejos pues date por jodido al echar un garbanzo cada pluma por cada pequeño paso que das ya no te enfocas en aprobar o no aprobar ese examen hasta te quita el nervio del posible examen eso puede escapar más a tu área de influencia pero en cambio ir llenando este bote de plumas o de garbanzos es algo que depende enteramente de ti del esfuerzo que ha ido haciendo el trabajo que he ido realizando ya se quedó en mi esta es la muestra intuyo que eso me quitará muchas preocupaciones no lo dudes la ansiedad siempre se da en la medida en que sientes que hay cosas importantes que escapan a tu control pero cuanto más actúas desde un locus de control interno menor es el número y peso de dichos factores estoy listo para el puto examen por eso es tan poderosa esta técnica no solo te obliga a adoptar lo que pronto conocerás como estrategia de máximo poder sino que además hace que disfrutes el proceso con la lectura de la etiqueta con los colores lo que tú quieras volviendo al ejemplo tu interpretación ya no será una tarde entera haciendo contestando preguntas sino vamos a ver cuántos garbanzos cuántas plumas he hecho en el bote esta tarde empecé por tres pero qué tal si un día ya picado como decimos en México logro cinco logro diez necesito otro puto bote maravilloso aún así el día del examen vas a experimentar muchos nervios y ansiedad claro y si ese bote de garbanzos no era suficiente si este bote de plumas tenía que crecer la ansiedad se alimenta de dos situaciones lo que no controlas y lo que es importante pero qué pasa si cada vez controlas más las cosas y si las que no controlas son cada vez menos importantes la hora del examen qué maestro lo va a aplicar etcétera etcétera al centrarte en la estrategia de acumular garbanzos te estás devolviendo el control si te equivocas con el tamaño del bote ya sabes que otra vez has de usar otro más grande o dos botes en lugar de uno si los garbanzos no son lo bastante glamurosos para ti reemplázalos por canicas piedras monedas lo que más te guste en lugar de un bote de vidrio sencillo pues consigue uno de cristal cortado lo que quieras llénalo de diamantes y tienes el varo para hacer eso lo esencial de esta estrategia es que con ella nunca dejas de estar en control y entre nosotros cuando más sentidos impliques mejor acuérdate que te dije que mis propias notas con respecto a este compartir las hago de manera escrita no 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 las improviso las registro las trabajo las subrayo incorporo el cuerpo en este proceso que comparto contigo y entre nosotros cuando más sentidos impliques mejor acaso no se sirven del mismo principio las máquinas tragamonedas para generar adictos y destruir vidas por qué no hacerlo tú para construir la tuya ahí están los los apostadores poniendo en la máquina y jalando a ver cuándo ganan y cada vez pasan más tiempo ahí aún sabiendo que se están derrotando qué sucede si al final no sólo no te estás gastando sino que justo estás acumulando tu propio éxito necesitarás un botesote porque ya te clavaste en tu actividad si te sirves de un recipiente que represente tu meta final y vas echando canicas en él te resultará estimulante pero si en lugar de echarle directamente las viertes desde otro recipiente mucho más pequeño no crees que la gratificación de cada pequeño logro será todavía mayor qué tal si entonces coloco dos o tres de mis canicas aquí y el proceso se potencia el principio que aplicamos siempre es el mismo potenciar el paso intermedio ahí está la clave potenciar el paso intermedio cuanto más experimentes con estos juegos más formas se te ocurrirán de hacerlos divertidos y eficaces pintar en la pared poner estampitas lo que tú quieras por favor no permitas que la palabra juego te haga olvidar lo que estamos consiguiendo en realidad estás elaborando por ejemplo un examen la entrada a un nivel superior aumentar mi locus de control interno exacto ese es el punto que no nos gane el mecanismo del juego con la representación hacia nuestro interior de que esto es una situación simbólica del proceso que tenemos dentro de nosotros siempre hay algo que se puede hacer para mejorar y en ello es en lo que vas a volcar tu atención y tu acción dándole a lo que ocurre la interpretación que más te potencia por ejemplo ¿cómo te afectaría sentir que no vas al examen para aprobar sino para demostrarte hasta qué punto has mejorado? de nuevo estás recuperando el poder te estás devolviendo el locus de control y al centrarte en desafíos internos desde una estrategia inteligente que vela por darte la máxima oportunidad en el mundo externo el miedo se convierte en estímulo por lo tanto ya no es una situación que te ponga nervioso sino que te va a excitar en el mejor sentido un locus de control interno te potencia desde cualquier punto de vista acompañado de una buena estrategia te permite quererte más y demostrártelo con hechos no con palabras o promesas así que no esperes ni mucho menos empezar tu viaje ganador inmune a lo que hagan o piensen los demás nos va a afectar por ejemplo cuando el chico o la chica que te gustan pasen frente a ti y pasen de ti cuando se vayan de ti no vas a experimentar un orgasmo no vas a decir ay que bueno que hoy no me peló ni si te deja tu pareja o te es infiel tampoco cuando tu jefe no valora el trabajo que haces ni cuando en el mercado no responden como esperabas al producto o servicio nuevo que has desarrollado muchas veces es mejor olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno vale esa grábala muchas veces es mejor olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno vale maravillosa para cualquier rompimiento de pareja qué clase de semilla estás sembrando a veces los mejores resultados tardan mucho en verse eso depende de la clase de semilla que estás sembrando serás un arbusto o serás un roble de cómo lo vamos a generar hay que presentarte entonces la fábula del roble y del arbusto hoy hemos aplicado demasiado tiempo felicidades por compartirlo significa justo cada charla cada nivel que alcanzas y compartes conmigo lo cual te agradezco va llenando tu locus de control pero por hoy es suficiente nos vemos en la próxima entrega soy Marco Vidal y el canal es Master Vidal de YouTube gracias gracias